Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hacer una tarta de queso y caramelo. Para la base de la tarta vamos a necesitar 170 gramos de galletas, una cucharada de azúcar y 50 gramos de mantequilla. Para el relleno, 2 huevos, 150 gramos de azúcar moreno, 250 gramos de queso cremoso o para untar, 200 gramos de nata, 2 cucharadas de caramelo líquido y 2 cucharadas de aroma de vainilla. Para la salsa de caramelo o toffee, 60 ml de nata, 50 gramos de mantequilla y 100 gramos de azúcar. Primero de todo vamos a hacer la base de la tarta. Para ello vamos a triturar las galletas hasta que quede un polvo. Luego le vamos a añadir la cucharada de azúcar y lo vamos a mezclar todo con la mantequilla derretida. Luego lo vamos a poner en el molde y vamos a presionar hasta que tengamos una superficie uniforme. Cuando ya esté todo hecho, lo vamos a reservar en el frigorífico mientras hacemos el relleno. Vamos a batir los huevos con el azúcar, la nata y el queso. Luego vamos a añadir la vainilla y el caramelo. Lo ponemos en el molde y ya lo podremos hornear. Lo hornearemos entre 35 y 40 minutos a 180 grados. Y de mientras, haremos la salsa de caramelo. En una olla vamos a poner a calentar el azúcar. Cuando veamos que hay partes del azúcar que se empiecen a fundir, añadimos la mantequilla. Removemos bien para que el azúcar se disuelva en la mantequilla. Cuando hierva, paramos el fuego y echamos la nata con cuidado. Aparte de sus ingredientes, yo eché un chorro de baileys que le dio un gusto muy bueno. Dejamos enfriar un poco para que espese y luego ya podemos decorar la tarta. Una vez decorado, recomiendo dejarlo en la nevera para que tenga una textura consistente. No olvidéis que si os ha gustado el vídeo podéis comentar, suscribiros o darle a me gusta. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!